Come on gentlemen, o meteot, soy jaguar, el universo, el océano. Mi primera vez, cuando es tu bien, al tu lado, los poemas de mi mente, hoy se lleno sobre mi fe. En mi lenguaje, en mi lugar, hoy te abro con tu sur, tu humor, tu espantón, y tus labios a desabros. Fue fugaz, mi dicha eterna, tus raíces en mi aún nace bella, eres el árbol de la vida, con sus frutos, flores y semillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!